Puente, Posadas, Encarnación Intenso movimiento en este sábado 15 de junio Sobre todo para volver del país vecino Teniendo en cuenta que la fila de vehículos Hasta media mañana llega, por lo menos hasta la mitad del puente El movimiento para cruzar a Paraguay No ha sido todavía muy intenso Pero se espera que en el transcurso del día De este sábado, teniendo en cuenta que no hay servicio del tren Puede haber mucha gente que cruce hacia el país vecino Teniendo en cuenta los vehículos y la cantidad de autos Que están con intenciones de regresar hacia la Argentina desde Paraguay La espera no es menor que una hora Según dijeron algunas autoridades en este lugar De una a dos horas como mínimo para poder retornar hacia Posadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!